Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas del Jardín Responde. En este video, Josmari de Venezuela tiene algunas consultas sobre la arañuela roja y sobre los hongos. Hola Cosas del Jardín, bueno al fin me animé a hacer el video para hacerles unas preguntitas, ya que estoy muy preocupada por mis plantas de caraota, que son estas que están aquí atrás. Las sembré muy juntas, sí, lo sé, ya se ha enrollado por todo el balcón, todavía tengo las luces de navidad puestas. Bueno, está infectada de arañuela, arañuela roja, todavía no tiene la telaraña por el... por el tallo, digamos, pero tiene unos frutitos aquí, no sé si lo ven. Las hojitas sí están muy infectadas de estos bichitos. No se logra ver el color, pero sí son arañuelas. Lo sé porque vi tu video y pude identificarlas. Aquí están unas hojitas que le he podado porque estaban muy enfermas. Estas son unas hojitas del tomate, que supongo es un hongo. También la he podado. No sé si está bien, pero me da miedo que se contagien las demás. Esta es la planta de tomate. Tiene frutitos ya y otras flores por allí. Esta es una matita de ají o pimentón que tengo ya, está chiquita, creo que le falta tierra, pero no sé cómo hacer. Y tiene unas florecitas allí. Estos son mis semilleros de ají. Bueno, eso es todo. Mi pregunta es qué puedo hacer con la plantita de caragotas y la arañuela. Y con la de tomate y el hongo. No puedo aplicar azufre, creo, porque... Después del mediodía y hasta la tarde pega bastante sol en el balcón. Imagino que supera los 30 grados y no sé si vaya a perjudicarla. Bueno, muchas gracias Josmari por tu video. Y ya saben, si quieren mandarme alguna pregunta en video, pueden hacer clic en este link para ver cómo se hace. Con respecto a la consulta de los tomates, que es la más fácil, tenés que usar esta receta que te dejo acá, que te explica cómo combatir los hongos. Ese es el método que yo más recomiendo. Esos hongos que tenés se llama Miliu. Respecto de la consulta de los ajíes, que no sabés cómo hacer para completar tierra, eso es verdad, porque yo en mi video de trasplante te expliqué que no había que llenar con más tierra el tallo de los pimientos, la maceta. Y ahí lo que en realidad tendrías que hacer es trasplantar la planta a una maceta más grande, más que nada. Igualmente el pimiento crece en cualquier lado. Por más que la maceta sea chiquita, igual te va a crecer. Obviamente te va a dar frutos más chicos y menos cantidad, pero no es que va a sufrir la planta por estar en una maceta más chica. Respecto de la arañuela, que es una pregunta muy interesante, porque lamentablemente si aplicás el azufre a una temperatura alta, así como de más de 30 grados, corres el riesgo de quemar la planta. Además hay otro tema, esa planta está en tu balcón y no podés poner azufre tan cerca de tu casa, porque créeme que el olor a azufre que vas a tener, además de que lo más sano que hay, se te va a hacer complicado vivir ahí adentro. Al ser una planta tan chica, yo te recomiendo que saques la arañuela con la mano. Es un algodoncito mezclado con agua y alcohol, 50% de cada una. Limpiás con eso cada hoja y sacás la arañuela. El problema es que la arañuela va a volver, porque no la vas a terminar de matar toda. También podés usar algún insecticida, algún acaricida químico, por ejemplo la abamectina. Andá a un vivero, comprá abamectina y seguí las instrucciones de cómo aplicarlo. El plazo de seguridad es de 5 días, así que ahí no tenés ningún frijol, así que podés tenerlo, esperar todo lo que quieras. No sé, en 15 días se te va a ir el efecto químico, el efecto venenoso y te vas a quedar sin arañuela. Cuidado con las plantas de los costados también, ¿no? Porque la abamectina seguramente se pase para el resto de las plantas, así que esperá 15 días para consumir algo que tengas ahí. Bueno, eso es todo. Espero haberte ayudado con mis respuestas. Quiero hacerles acordar que en el mes de febrero tenemos este sorteo de la bolsa para cultivar papas, gentilezadetodohuerto.com. Acá en este link les dejo el video para que si todavía no lo hicieron, se inscriban. Está muy bueno, el sorteo es muy divertido y, bueno, mucha suerte a los que ya se anotaron. Algunas preguntas del sorteo. El sorteo es mundial, o sea, de donde estés, donde estés. Si ganás, todo huerto te va a mandar la bolsa. Es gratis. Y para ustedes cuando entran al link del sorteo, esto es una pregunta que me hicieron varios, ningún momento les va a decir felicitaciones o muchas gracias. Gracias. Ustedes completan, cumplen los requisitos, anotan lo que tienen que anotar, hacen los puntos que tienen que hacer, que puedan y ya cierran. Y ya está. No va a pasar más nada que eso. El video de la semana pasada, si no se acuerdan, era de hormigas. De cómo controlar las hormigas cortadoras. Y la verdad que me hicieron preguntas de todo tipo y yo seleccioné las más interesantes. Algunas están muy buenas. Por ejemplo, Marcela Gordon me pregunta cómo distinguir un pimiento cuando ya está maduro. Porque tiene miedo de cortarlo y que ya esté verde. Mirá, el pimiento, como el tomate, germina de adentro para afuera. Así que cuando el pimiento está rojo afuera, ya está maduro. Claudia C. me pide... Uh, cómo están con los pimientos. Claudia C. me pregunta cómo podar el pimiento. Bueno, el pimiento, mirá, si estás muy preocupada, yo te voy a dar una buena noticia. No hay que podar el pimiento. Así que tranquila, que siga viviendo feliz y no lo podés, a menos que le quieras dar cierta forma. El pimiento se poda sí o sí cuando se acerca el invierno. Ahí tenés que podarlo para que la planta aguante todo el invierno. Y voy a hacer un video de eso cuando sea el momento de mi invierno. Así que suscríbete si no te hiciste y presta atención a los nuevos videos. Tommy Bruno me pregunta si se puede usar sulfato de cobre como fungicida. ¿Se acuerdan que en el video de las hormigas le poníamos sulfato de cobre al arroz para llevarlo como sebo al hormiguero? Bueno, el sulfato de cobre se usa como fungicida, pero hay que mezclarlo con cal. Y con esto hacemos lo que se llama el caldo bordeles. En algún momento voy a hacer un video de eso porque es muy interesante ese fungicida y es orgánico también. Daniel Carretero nos da un consejo para las hormigas. Él dice que mezcla medio vaso de agua azucarada con un poco de levadura. Y eso se lo da a las hormigas que se las llevan al hormiguero y se mueren. Así que bueno, el que quiera probar, después me cuenta cómo les fue. Tara Kaori me pregunta cómo se combate la mosca blanca. Bueno, la mosca blanca es un insecto que es de la misma familia que el pulgón. Yo acá te voy a dejar el video, el link en la letra I, para que te fijes cómo se combate el pulgón y haces lo mismo y con eso combates la mosca blanca. Daniel Arrieta me pregunta. Tengo localizados 5 hormigueros, alguno bastante grande, de 3 clases diferentes de hormigas. Y he probado todo sin conseguir nada. Siempre reaparecen. Con este método, ¿cuánto tiempo sería prudente esperar para considerar que hace efecto? Y en cuanto a las cantidades, ¿un kilo de arroz por hormiguero? Bueno, empezá con un kilo de arroz y vas poniendo, ¿sí? No sé qué cantidad vas a necesitar para los 5 hormigueros. En cuanto al plazo para ver que ya hizo efecto, no. Vos vas a tener que darle arroz y arroz porque las cantidades del sulfato son muy pequeñas y en algún momento las hormigas van a dejar de ser un problema para tu huerta. Y ahí ya lo tenés, considerar que es un éxito. Astrocraft me pregunta. Sin querer corté la punta de mis tomates y no sé si seguirán creciendo. Sí, van a seguir creciendo. Te va a salir una punta de otro lado. Así que tranquilo, tranquilo. Aquiles, Aquiles hace un comentario muy bueno. Dice, como dice en el arte de la guerra de Sun Tzu, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Conociendo el ciclo de vida de las hormigas o de la mosca blanca, le puedes cortar el ciclo y a raíz de eso puedes controlarla. Claro, a las hormigas le quitas el alimento y a la mosca blanca le matas las crías. No hay ingredientes secretos. Cristian Zica me pregunta. Yo compré la semana pasada sulfato de cobre y me salió 180 pesos. Saladito el asunto. Saladito en Argentina decimos que es caro. Bueno, esto es muy importante para todos. Compren cosas en cantidades mayoristas, ¿sí? Porque el sulfato de cobre andás a ver para qué más cosas se usa y vos capaz estás pagando algo muy caro porque lo usás para algo que vale la pena pagarlo. En este caso no. Comprá mayorista, buscá en internet, en Mercado Libre, en Ebay, ¿sí? Y ahí vas a encontrar mejores precios. ¿Está bien? Así que hay que buscar, hay que buscar. Lo mismo de la cola de caballo para los hongos. Busquen en mayorista, compren por kilo, no por 100 gramos. ¿Sí? Gameflo me pide que le mande saludos. Andrés Alcaino me pregunta, una pregunta, ¿qué es mejor para nuestras plantas, el compost o el humus de lombriz? Pregunto porque en mi país el compost es mucho más barato que el humus de lombriz. Bueno, el humus, pero el compost también es muy bueno. Y tratá de hacerlo vos, no lo compres. Es fácil hacer humus o compost. Probá. Minina San. Yo vivo en California. Acá las hormigas que hay son rojas. Estas lo que hacen es comerse, pero las frutas y semillas. ¿Funciona el método en ellas? No creo. Las hormigas rojas se combaten de otra manera. Se combaten, por ejemplo, con ácido bórico. Y voy a hacer un video de eso. Lily Odd. No tengo mucha experiencia en cultivos. ¿Me podrías recomendar que cultivar? Sí, te voy a recomendar. Cultiva lo que vos quieras. ¿Sí? Vos lo que debes hacer es, vos querés cultivar algo, bueno, te fijas en internet y te fijas cómo se hace y listo. No te hagas tanto problema de qué cultivar, qué es más fácil, qué es menos fácil. Es todo fácil. Iván Centeno de Venezuela me pregunta, ¿se puede cultivar tomates en maceta en la terraza? Sí. Podés cultivar tomates en maceta en la terraza, no hay ningún problema. Lo que sí, tenés que tener cuidado que la tierra de la maceta no se te caliente mucho. Bueno, eso es lo más importante, tratá de que le dé sombra a algo, a la tierra. Y después, perfecto, ningún problema. Bueno, eso es todo. Les mando un abrazo y disfruten de la huerta.